Estas son las 5 noticias Geek del día Esta no es sorpresa para nadie Pues se acaba de confirmar que la película de Blade es retrasada indefinidamente ¿Por qué? Bueno, la razón todavía no se sabe Solamente se mencionó que como tal no tenía ni siquiera un director o un guión Así que tal vez esos sean unos grandes factores Eso sí, la película no ha sido cancelada por completo Solo la han dejado ahí un poco en el clóset a ver cuando se les ocurre volver a sacar el personaje O bien terminan haciendo una serie Pero el que va a tomar su lugar justo en la fecha que se iba a estrenar la película Va a ser el próximo proyecto de Depredador El cual va a tener como nombre Predator Badlands Que se acaba de confirmar su fecha de estreno para el 7 de noviembre del próximo año La cual como tal va a ser una secuela de Prey El cual fue un proyecto bastante relevante si eres fanático de todo este mundo de Alien y Predator Y ya se acerca la noche más importante del año si les gusta el cine Estamos hablando de los Oscar Y pues bueno, Warner ya empezó a lanzar sus candidatos para Mejor Película, Mejor Actor o Mejor Banda Sonora, etcétera Y uno de sus puntos más fuertes Porque desgraciadamente la película del Joker no fue Pues bueno, va a ser la película de Doom Parte 2 Pues están mencionando que les gustaría que el actor Timothee Chalamet Pues bueno, fuera candidato para Mejor Actor Y por supuesto, todo el elenco de Doom fuera para Mejor Actriz o Mejor Actor de Reparto Entre eso y que le quieren meter como Mejor Banda Sonora, Mejor Efectos Especiales Pues bueno, muy probablemente Doom sea una de las ganadoras de la noche Pero cuéntame, ¿tú crees que realmente sí sea buena esta película para los Oscars o no? Y Netflix tiene muy pocos éxitos Y uno de ellos es esta película que hizo con Chris Hemsworth ¿Cuál es Extraction? Pues bueno, están preparando su tercera película Acaban de confirmar que esta tercera película iniciaría filmaciones en el 2025 Eso sí, aún no se dice cuándo Pero lo más seguro es que sea a mediados o principios de año Pues mencionaron que apenas están trabajando en la historia Y si les gusta el anime, muy probablemente hayan visto los diarios de la boticaria Y si no, pues veanla, está bastante atentenido Y bueno, acaban de sacar información de su segunda temporada Que estaba pensada para que llegara la nueva temporada Y sí, ya confirmaron que va a llegar el 10 de enero del próximo año Mencionaron justo que esta serie iba a durar otros 6 meses O sea, tiene bastantes capítulos Eso y por supuesto sacaron un nuevo trailer Digo, no es mucho, pero realmente sí está entretenida la historia